En realidad vinieron varias de las instituciones que componen el Consejo Económico y Social donde se conversó sobre el proyecto de ordenanza presentado por el Grupo de Vecinos en Emergencia que tiene el objeto de crear condiciones para lograr un desarrollo productivo regional. Se analizaron los problemas que aquejan ahora las sociedades que él, la caída en diversos aspectos productivos que existían tiempo atrás, pero hay que tener en cuenta que no es solo Esquel la que está teniendo esos problemas en el desarrollo de determinadas actividades. Y bueno, se busca con el concurso de estas instituciones que estuvieron presentes que hagan sus aportes y de manera de lograr conseguir algún proyecto que permita lo que se busca, es decir, desarrollar diversas actividades que permitan la inclusión de gente que en estos momentos está desocupada, lograr una forma continua y sustentable de lograr sus ingresos familiares para que ya tengan alguna manera de realizar una actividad que les reditúe económicamente. Hay cuestiones que son macro, que hacen, digamos, al contexto del país y hay cuestiones que por allí, no sé si en esta primera reunión se pudieron analizar, de cómo mover un poco la economía a nivel local y que eso genere por ahí alguna fuente de trabajo. En esta primera reunión no hubo un análisis profundo de eso, sino que precisamente quedó para continuar. Entonces, no es sencillo el tema, es complejo encontrar soluciones. También nos hablan de que había producción lechera importante. Lamentablemente, todo es una cuestión de costos, de fletes y de mercado. Si no existe, si las distancias son muy largas y si no existe un mercado suficiente en la zona y el productor no va a tener quien le compre el producto. Entonces, no es que nosotros creemos el gran programa para que venda. ¿A quién? Es complejo, no es sencillo. Y eso es lo que va a llevar tiempo. Aunque la idea está, obviamente, encontrar alguna solución o algún mecanismo que permita arribar a una solución. ¿Y cómo va a ser la mecánica de este Consejo? ¿Van a tener reuniones periódicas? ¿Lo han fijado ahora? Del Consejo Económico y Social no se... Porque ese depende del Ejecutivo. No se ha fijado la fecha. Nosotros lo que dijimos que el jueves que viene, en la reunión habitual de Consejo en Comisión, en el deliberante, vamos a seguir tratando la ordenanza, el proyecto presentado y pedimos que si ya vienen algunos aportes de estas instituciones, bueno, los vamos a incorporar y analizar.